Contaba recientemente, estuve este año en Alemania, y uno trata de buscar esas cosas históricas. El famoso búnker de Hitler. Un parqueo. Yo he estado ahí dos veces. Un parqueo. Le quiero un parqueo arriba. Exacto. O sea, lo cerraron. Allí no existe nada. Los alemanes han hecho muy buen trabajo. Los alemanes han hecho muy buen trabajo en lidiar con el tema de la memoria histórica. Es decir, ellos, los lugares que sí son solemnes, los lugares que ellos preservan muy bien, son los lugares donde ellos resaltan la brutalidad del régimen nazi. Por ejemplo, yo estuve en Berlín el año pasado, en la caseta de una de las prisiones más importantes, en la cual ellos, donde se ejecutaba a los enemigos del régimen. Y ahí sí hay mucha explicación. Pero está también donde estuvo el cuartel de las Gestapo. Eso es ahora mismo, era, bueno, fue durante muchos años un solar baldío, porque no permitían construir ahí. Y lo que hay ahora es un museo rememorando el papel de las Gestapo, la persecución de las minorías. En Múnich es igual. Aunque se han preservado edificios importantes del régimen, se le ha quitado todo lo relevante a ellos. Y el solar donde estaba la llamada Casa Marrón, que era la casa nacional del partido nazi, la destruyeron, que sobrevivió a la guerra, pero la destruyeron. Y ahora hay un museo dolorosísimo con las, digamos, una historia de ese movimiento y del daño que hizo en Alemania y el mundo. Entonces, pero si tú quieres en Alemania buscarte un problema muy serio, tú como turista, párate en algún lugar de Berlín y haz el saludo nazi, que te van a llevar preso. Con razón. Entonces hay gente que dice, ah, que la libertad de expresión. Mira, yo, la libertad de expresión es muy importante. Yo creo que hay que preservarla siempre, pero cada sociedad tiene sus características. Y las sociedades que han pasado por situaciones tan duras y difíciles como las del régimen nazi, que obviamente es incomparable, a pesar de la dureza de la dictadura trujillista o el mismo trujillismo, se justifica que se impida la reivindicación de esos regímenes. Lo que sí es cierto es que en la Constitución Dominicana, por ejemplo, uno de los límites a la reforma constitucional, aunque eso es algo cuya efectividad es discutible, es que la reforma constitucional no puede ser sobre la forma de gobierno, que tiene que ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Eso está en el artículo 268. De tal manera que incluso, aunque no tiene una prohibición así tan dura como en Alemania de reivindicación de regímenes anteriores, sí toma en cuenta que hay cuestiones que no forman parte del diálogo democrático. Bueno, pues ahí está la explicación, el análisis desde el punto de vista legal y constitucional a esto que ha estado pululando en las redes y en la prensa en estos días. Reitero, creo que hacerle el juego, y por eso lo decimos, porque mañana va a salir a convocar una conferencia de prensa y de alguna manera hay que cubrirlo informativamente, pero sabe que tendrá este señor una respuesta, sea de un especialista, sea de un grupo histórico, sea de otra organización política, como lo ha habido a propósito del 14 de junio ayer. He encontrado respuesta en los tribunales, por ejemplo. Él intentó, cuando la Junta Central Electoral le dijo que no voy a ser candidato, él intentó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral. Eso fue en marzo del 2020, una de las últimas veces que yo subí a los tribunales antes de la pandemia, y realmente el resultado para él fue catastrófico, porque el tribunal dejó muy claro que él no puede ser candidato hasta que renuncie a la nacionalidad estadounidense y deje pasar 10 años. Entonces, hay una cuestión, tú no puedes tener lealtades divididas si eres presidente de la República, y la principal responsabilidad del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y eso incluye entonces ese requisito que a él no le gusta, una contradicción permanente. Por eso es que yo creo que realmente debe haber otra cosa, yo no entiendo la insistencia, porque él sabe bien que tiene su camino cerrado hasta que no renuncie a la nacionalidad estadounidense y deje pasar una década. Es una cosa rarísima, porque ni siquiera es para utilizarlo a manera de negociación de su partido con otro para mantener... ¿Pero quién le va a poner la mano a eso? No, nadie, pero por eso te digo, o sea, ¿cuál es la lógica? Nadie va a asociarse a él, nadie se va a ir aliado con él, sabe todo el mundo, o sea, que no puede ir como candidato presidencial. Yo no le encuentro explicación. Yo no le encuentro lógica. Yo sí se la veo. No sé si es como un divertimento. ¿Cuál es la lógica? No, 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 no. Es tratar de recopilar a través de un partido político dinero de los fondos públicos. Pero es que va a tener que sacar unos fondos que no va a sacar. Bueno, él se está tomando su tiempo. Lo que está haciendo es gastando dinero, porque ahora... No, bueno, a lo mejor tiene donantes, personas que tiene, o sea, donantes, gente que apoye su candidatura, será quien costeará todo eso. Pero llegará un momento en que probablemente él entiende que habrá que reconocerle el tamaño de su partido y entregarle fondos públicos en proporción a eso. Pero, a ver, ¿cómo él va a conseguir donantes si no puede ser candidato? Claro. Bueno, tiene que ser alguien loco que le guste votar el dinero, porque no queda de otra. O sea, bueno... Si ustedes conocen gente que le guste votar el dinero, me la presenta. Consiguió. No, yo también me la presenta. Bueno, vio gente que le diera fondos. Bueno, yo no, y ha conseguido gente que le acompañó. Creo que ha tenido problemas por eso, no estoy completamente seguro. Sí. Sí, eso se rumoró. Sí. Bueno, lo cierto es que él va a hablar mañana y seguirá hablando. Sí. Y por eso tratamos de buscar voces autorizadas como la de Nacef Perdomo para que la audiencia y la población en general sepa cuál es la realidad. No es porque vaya a creer o no en lo que diga Domínguez Trujillo, que siempre hay que recordar que es Domínguez Trujillo, porque él ahora le echa la culpa a la prensa que nosotros fuimos los que le pusimos Ramfis Trujillo. No, ese es el criterio. ¿Cuál es el criterio? Si él quiere, lo llamamos por su nombre de pila, que es Luis Domínguez. Exacto. Yo no tengo ninguna dificultad. Yo creo que la gente debe tener derecho a usar los nombres que quiera, identificarse como entiende. Entonces, si él también piensa igual, yo le puedo decir Luis Domínguez, Ramfis Trujillo, como él quiere. Yo lo que sé es que no va a ser candidato. No puedo dejar que te vayas. Sé que ya vamos cerrando la entrevista porque tienes cosas que hacer y personitas que atender. ¿Cuál es la falta de la Junta Central Electoral? Hay personas diciendo que la Junta no debió aprobarle este partido. ¿Qué debió hacer la Junta? Mira, yo no conozco el expediente. Entonces, no puedo hablar con propiedad sobre eso. Y yo, a pesar de lo que mucha gente dice, yo estoy de acuerdo con la existencia de los partidos pequeños en República Dominicana porque juegan un papel en la vida política que va más allá de las elecciones que es desproporcional con los números de votos que consiguen. Es decir, es mucho más importante, es mayor. Y además son un medio de expresión de la voluntad ciudadana, que no es solamente la de las mayorías. O sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo con la existencia de los partidos pequeños. A mí eso no me preocupa. Ni siquiera por los fondos que le dan. Yo pago todos mis impuestos y eso a mí no me molesta porque yo creo que la vida en democracia se enriquece con la variedad. Pero en el caso de él es algo, yo no sé y reitero, no conozco el expediente, no puedo hablar sobre lo que decidió la Junta. Pero él tiene una tendencia de reivindicación del régimen, lo cual está prohibido por ley. Él tenía una fundación, Rafael Leonidas Trujillo, si no me equivoco, y ha hecho una labor, digamos, de promoción de lo que él entiende que es lo bueno del régimen, que es una manera de tratar de lavarle la cara a su abuelo. Entonces yo creo que habría que revisar muy bien cuál es la ideología de ese partido. Habría que revisar muy bien qué es lo que él propone porque ciertamente yo creo que hay espacio para negarle el reconocimiento a un partido que niegue los principios fundamentales de la democracia. Que no estoy absolutamente seguro de que sea su caso, pero por la actividad pública del dueño de esas siglas, a mí me parece que es muy probable. Ya. Bueno, pues ahí la opinión y el análisis del abogado constitucionalista Nacef Perdomo, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.